Ahora veremos en Comunidad, donde traemos un reporte muy reciente sobre la celebración de los 5 días del Guayef y el Año Nuevo Maya. El día 31 de marzo, Caip Ahmak, en nuestro calendario maya, en Chisec Alta Verapaz se reunieron las autoridades ancestrales de para bendecir las varas de las nuevas autoridades ancestrales y al mismo tiempo dar la bienvenida al Año Nuevo que es el día 1 de abril, Hop Noh, en nuestro calendario. Asimismo, realizaron ceremonias en diferentes lugares sagrados. de Alta Verapaz, por los 5 días del Guayef. Las ceremonias dieron inicio a partir del día Oshla-hub-eh, culminando el día Caip Ahmak y amaneciendo el día Hop Noh. El amanecer del día Hop Noh. fue recibido con mucha reverencia por nuestras autoridades ancestrales. Por la mañana del día Hop Noh, con música de arpa, se celebra el cambio de varas para las nuevas autoridades ancestrales. El artículo 58 de la Constitución dice que el Estado reconoce y respeta la identidad de todas las comunidades. Es decir, cómo vivimos, qué pensamos, cómo comemos, qué trabajamos, rezamos a los bosques, a la madre tierra. Lo debe respetar. Así dice el artículo 58. ¿Quién es el Estado? El presidente, sus ministros, el alcalde, su consejo municipal, los jueces, los magistrados, los diputados. Se firmó un acuerdo muy grande que se llama Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. Por eso el Código Municipal dice artículo 54. Artículo 55. El Consejo Municipal reconoce, respeta y promueve las alcaldías indígenas. Número 2 dice artículo 20 del Código Municipal. Los consejos municipales abren libros de comunidades indígenas. Las comunidades indígenas se inscriben y el Consejo Municipal da personería jurídica a las autoridades ancestrales. Entonces, sí, la vara tiene poder. Por favor, levanten su vara. La vara de la comunidad vale. No se puede despreciar porque la vara es servicio. La vara no tiene precio. La vara no tiene salario. Es servicio a la comunidad. Porque hay vara. Hace miles de años hay comunidad indígena. Hay Caché. Hay Ixil. Hay Cachiquel. Hay Quiché. Hay Indígena. Hay Maia en Guatemala. Las autoridades ancestrales culminan la actividad exigiendo que se apruebe la iniciativa de Ley 4087, Ley de Radios Comunitarias. Hay que Exil. Hay un salario, hay que ver, de la memoria, de batería. Hay que ver, de la vacancia insigniaं natural y azul a esto y este staffing. Hay que ver más que las nuevas commanders el día mismo. Gracias.